Puente, no hubo luna llena, ¿no? Pero un supuesto lobo movilizó a cuerpos de rescate en la colonia Aragón, aquí en la Ciudad de México. Vean nada más el lío que se armó ahí. ¿Lobo, estás ahí? Esta vez, la historia de un animal salvaje deambulando por las calles fue real. Pasadas las seis de la tarde de este lunes de puente, en redes sociales se reportó el avistamiento de este cuadrúpedo. Al principio se pensó que había escapado del Zoológico de Aragón, en la zona nororiente de la Ciudad de México, muy cerca del lugar donde fue visto por primera vez. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal intentaron cerrarle el paso en diferentes calles de San Juan de Aragón, pero el presunto lobito los eludió una y otra vez. Recorrió la avenida 412, por donde corre la línea 6 del Metrobús. En más de una ocasión estuvo a punto de ser atropellado. 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se unieron a la búsqueda. Pero, como siempre, la fuerza ciudadana ya estaba en las calles. Vecinos en motos también intentaron detener su camino. Finalmente, luego de 10 minutos de persecución, Kevin, un adolescente de 15 años, se convirtió en héroe. Arrinconó al asustado animalito en el andador astillero de una unidad habitacional de la colonia El Olivo, en la alcaldía Gustavo Amadero. Hasta ahí llegaron los cuerpos de rescate y bomberos para atraparlo, no sin antes darle agua al sediento peludito. Luego fue trasladado a instalaciones de la Brigada Animal en Xochimilco para evaluar su salud y comprobar si en realidad se trata de un lobo mexicano. Un par de horas después, pasadas las 9 de la noche, la Secretaría del Medio Ambiente desmintió que el animalito haya escapado del zoológico de San Juan de Aragón. Hasta ahora, se desconoce su procedencia y cómo llegó a las calles de la ciudad. Sin embargo, el pasado 11 de marzo, el usuario de Facebook, Ángel Arellano, publicó el aviso de una cruza de perro-lobo deambulando por la calle 1517 de la sexta sección de San Juan de Aragón, a menos de dos kilómetros, donde ayer fue atrapado el presunto lobo. Los usuarios le preguntaron si era el mismo y él asegura que sí. El lobo mexicano es una especie en peligro de extinción. En los años 70 quedaban solo 50 ejemplares y a pesar de los esfuerzos de zoológicos y reservas en México y Estados Unidos, en 50 años la población silvestre apenas rebasa los 600 animales. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Aquí el chiste es que los animales andan desatados aguas con los toros, con los lobos.